¿Qué es la ayuda psicológica, social y legal? Fundamentalmente el trabajo consiste en darles ayuda psicológica, social y legal. Cuando una persona vive la delincuencia y es víctima de un delito, lo que más necesita, en primer lugar, es poder acceder al sistema de justicia y tener la orientación, la información de un abogado, como posteriormente la ayuda legal en todos los trámites que conlleva el hecho de entrar al sistema judicial. Pero también tiene una serie de daños psicológicos y sociales, que también hay que apoyarlo y hay que repararlo. Para esto nosotros ofrecemos nuestra ayuda legal, por un lado con abogados, como también con asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, toda la otra ayuda de reparación psicológica que las víctimas necesitan para superar ese daño que les causó la delincuencia. Eso está orientado este programa en forma general. ¿Qué es la ayuda psicológica?